¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aquí no pasa! ¡Ponte el guante! ¡Ponte el guante! ¡Dale mijín! ¡Dale! ¡La pesca de la noche! ¡La pesca de la noche! ¡Qué hijo de puta! ¡Sabajísimo loco! ¡No hables malas palabras hijo! ¡Dale mijín! ¡Dale! ¡Si no le presiones mucho ya! ¿Por el líder? ¡Si, si, suave suave! ¡No le puse el líder en ese brode! ¡Aguanta aguanta suave suave! ¡Descánsale un rato! ¡Ahí está! ¡Si jala se va! ¡Qué rico que sonó! ¡Jejeje! ¡Vamos mijín! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Con fe mijines! ¡Pilas ya! ¡Suave nomás! ¡No le presiones mucho! ¡No le presiones mucho! ¡Ya! ¡Si, suave nomás! ¡Si, suave! ¡Sala! 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 ¡Dale un chance de hilo! ¡No le presiones mucho! ¡Tanquilo! ¡No le presiones mucho! ¡Tanquilo! ¡Sala! ¡Si, suave! ¡Si se va! ¡Suelta nomás ya! ¡Ándate nomás tú con todo y peso! ¡Sí, si! ¡Dale mijín! ¡Dale mijín! ¡Ñeque! ¡Ay! ¡Tanquilo! ¡ shoutout! ¡Tanquilo! 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 con el freno para que le aflojes un poco lo que está aquí porque va aquí te va a hacer fuerza loco pilas ya es grande loco es grande miji oye es grande wey suave suave ya suave ya suave ya suave ya suave ya suave-via pilas ya pilas con freno pilas con freno pilas suave ya suave ya suave no 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 déjale que se vaya Déjale que se vaya, déjale que se vaya, ya eso, déjale que se vaya. Sí, tranquilo, tranquilo. Que no se suelte, loco. No, mijo, aquí le saco. Suave, suave. Lo siento mucho, pero le saco. Suave, ya, suave, ya. Suave, mijín, suave. Vamos, ñeque. El palo, marito, palo. Cuento por acá. Métete, chaca del palo. Saca del palo. Métete, metete, saca del palo. Ya se vino por acá, ya se vino por acá, aladio. Pilas, pilas de aladio, pilas. Aguántate, aguántate. Aguántate, ya, aguántate, aflójale un poquito el freno. Aflójale un poquito el freno, ya. Aflójale el freno, aflójale el freno, aflójale el freno. Ya, cánsale, cánsale y jálale nuevamente eso, cánsale, bien. Chequeale cómo está. Chequeale, mi hijo, cómo está. La chica, la chica, la chica. Vamos, men, vamos, vamos, ñeque. Man, coge. Vamos, Eladio, de una. ¿Te has puesto el guante, Eladio? Sí. Coge, mi hijo. De una, de una, de una, de una, de una, de una, ya. Aguanta, man. Sala, sale, le voy a coger la galeta. Sí, de una, de una, Eladio. Suéltalo, suéltalo. Suéltale un poco, ya. Mira, cómo está, mi hijo, mírale. Aguanta, aguanta. Lo siento, lo saco, ya. Sácale, sácale, sácale de una, sácale de una. Vamos, por acá. Vamos, deladio. Vamos, deladio, vamos, deladio. Bótale encima, mi hijo, bótale. Ya, 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 ya. Bien, mi hijo, bien, mi hijo, bien, mi hijo. No puede ser, no puede ser. Bien, mi hijo. Bien, mi hijo. No puede ser. Chocale, mi hijo. De una, ochenta, hijo de puta. Bien. Buena, mi hijo, buena. Buena, John. Vamos. Buena, John. Buena, John. Bien, muchachos, que bien. Qué buena pesca, hermano. Eso es pesca, mi hijo. Qué buena pesca, brother. Muchachos. No pasó, hijo de puta. No pasó. De ochenta, quintal tiene. Dale, mi hijo, dale, dale. Alza, le ñaño, alza. Bien, brother. Bien, bien. Eso es, hijo. Hijo de puta. Bien, 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 baja. Sí, lo tiene. ¿Y entonces? Qué hijo de puta. Oye, tiene más de aquí, Tango, de capa. Qué hijo de puta. Fue todo el hijo. Ya, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.